Desde el primer día es más que evidente su errático comportamiento. Por lo cual contraté un detective para que le investigara. ¿Detective, dice? Sí. Simplemente quería ir un paso por delante de él y conocer todos los datos posibles sobre Fernando Mesía. ¿Ya averiguó alguna cosa? Pues verás, el informe que el detective me pasó tenía datos muy inquietantes. Y ahora tú vas a contarme qué es lo que sucede. Perdón, ¿decías? ¿Qué es lo que te inquieta de ese modo, Severo? ¿Has visto a Julieta? Necesito localizarla con urgencia. No, no, no. Por aquí no ha pasado. Pero no te vas a arrepentir de haber venido al colmado. Hoy es tu día de suerte. ¿Y eso por qué si ya no está aquí? Bueno, pues porque el destino te ha ofrecido la oportunidad de tu vida. Yo te puedo convertir en el hombre más dichoso de Puente Viejo. Porque te vas para no volver. Soy yo el que no haya sosiego. Y ahora que conozco las intenciones del doctor Fulgencio para conmigo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Voy a hacer lo imposible para no perder la cordura. He de cuidar de Francisca, ¿comprende? Comprendo. Más lo único que puedo hacer es rendirse. Raimundo Ulloa no se rinde jamás. Tiene que ayudarme. Ya, ya. O sea, ¿eso quiere decir acaso que no nos van a comprar todas las radios, no? Olesimo, el ayuntamiento no tiene presupuesto y menos para eso. Ah, ¿y si me compran al menos una radio? Por favor, por favor. Aún no puedo creer que hayas conseguido venderle una radio al alcalde. Está prácticamente convencido, ¿eh? No tuve que rogarle ni siquiera ponerme de rodillas. Magnífico, magnífico. Ahora seguro que los vecinos se animan viendo que el alcalde tiene una, porque es un ejemplo a seguir. Sí, sí, sí. Pronto alcanzaremos el mayor de los éxitos, ¿eh? Tendríamos que llamar al proveedor para pedirle más radios. Sí, porque a ver si nos vamos a quedar sin existencias. Corrígeme si me equivoco. Tengo entendido que últimamente te entrevistas con Raimundo Ulloa con mucha frecuencia. ¿Qué es eso? ¿Una nota? Sí, señor, así es. A la desesperada el señor Ulloa me encargó que se le entregara a sus allegados en Puente Viejo. Creería que aún podía salvar su vida. Mal parece. ¿Me podéis contar de una maldita vez qué es lo que ocurre? Confía en mí. Confiar en un criminal. Julieta, ¿te atreves a insultarme? Con conocimiento de causa, Prudencio. ¿En qué puedo servirla? Permíteme, Gracia, yo la atiendo. ¿Qué deseas, señorita? Chocolate, embutido en longaniza, huevos, un buen partido. A sus pies. Bueno, en realidad venía buscando a Tiburcio Comino. ¿Seguro que lo busca él? Mire que es hombre casado, ¿eh? Yo no. ¿A qué debo tal honor? A que tu querido Raimundo está aguardando su momento. Quiero recordar que ya resolvimos ese asunto, doctor. Las cosas se han precipitado. Me temo que se terminó tu tiempo, Fernando. Escúchame, tenga un poco de paciencia. Ya le dije que tenía que resolver unos asuntos aquí en la casona. Lo lamento, lo lamento. No estoy dispuesto a esperar ni un minuto más. No voy a concederte ni una tregua más. Ha sobrepasado los límites de mi paciencia. No voy a concederte ni una tregua más. Gracias por ver el video.